Buenas tardes para todos ustedes, vosotras y vosotros, niños y niñas. Aquí estamos esta tarde para allá un rato bueno, como otras veces que nos hemos encontrado. Esta tarde estamos aquí en el Hotel Monasterio, sabemos que es el puerto de Santa María, que lo vamos a disfrutar, que lo vamos a pasar muy bien, que esto es un encuentro de estas academias que ya conocemos. La academia de Víctor Raposo, Araster y Aria, Miguel Villar, tres academias nuestras, que somos familias, que estamos aquí para pasárnoslo muy bien y que ratitos como estos nos hacen falta mucho. Así que aprovecharlos y empezamos con este encuentro de baile por flamenco, con estas artistas y artistas que van a pasar esta tarde por este escenario. Ya después liderando ustedes un poquito de repaso para que veáis que estoy aquí de nuevo acompañándolos todos ustedes. Vamos a proseguir y ahora con la academia de Araster y Aria van a bailar para ustedes en vivo Jéssica Boyullo, María Jesús Bernal, María José Boyullo, Diana Andrades, Esther Reinado y Fátima Beato. Y os lo recuerdo que estamos aquí y pasamos un rato agradable. Que ya estamos de verano, chiquillas. ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ay a canela! ¡Ay a canela! Y canelita, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y el que no vuela, y canela, ay clavo, no sabes distinguir. Ay, a canela, ay, a canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, vamos allá a las guitarras guapas, y canela, ay clavo, sabes tú a mí, y el que no vuela, ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!